Comprometidos con la población y su trabajo, un total de 120 transportistas recibieron sus placas, circulación y llave de uno de los nuevos buses chinos, con los que continuarán garantizando el servicio a la ciudadanía. Es nuevo para cambiar el país, no es un bus usado, es un bus nuevo, un bus nuevo que se quede en eso y con 250 se sigue manteniendo Managua, Ciudad Sandino con su misma tarifa, nadie ha subido ni en los departamentos ni en los municipios. Son 17 las cooperativas de la capital que recibirán las nuevas unidades chinas que circularán para prestar el servicio, entre estas las 106, 164, 111, 119, 6 y 168, comprometiéndose transportistas a mantenerlas en buen estado para brindar siempre un servicio de calidad. Y a los Bema Martínez ya les llegó ayer sus primeros buses nuevos, así que todo el mundo feliz y contento, celebrando en alegría, en victoria, esta bendición para el pueblo y para nosotros los transportistas. Con la entrega de estas 250 unidades, se completa un total de 500 buses nuevos que circulan en la capital. Durante este año se ha entregado un total de 800 unidades, la que ha venido a transformar el transporte de la capital y los municipios. Estamos con nuestros conductores también, capacitándonos todos los lados a través de nuestra organización, Julio Cotraco, a través de nuestro gran líder, Danilo Sánchez, que ha promovido todos estos bienes para que el servicio de transporte sea generalizado en lo mejor posible para toda nuestra población. Bueno, el compromiso es brindarle un buen servicio a todos y pues a seguir adelante, luchando con todos y esperando en Dios todo marche muy bien. Con imágenes de Ernesto Rizzo, para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.